...de definir la situación jurídica de esta persona. Esto es la actualización de los datos a nivel nacional. Vamos a establecer contacto con nuestra unidad móvil. Edi Peñalosa se ha trasladado a la zona de Miraflores y nos comenta acerca de diferentes trabajos que se están realizando, precisamente de limpieza en el lugar. Edi, cómo está el virus? Y bueno, ellos lo van a constatar con el certificado de defunción. Pero estamos a la espera de esta documentación que va a ser la prueba definitiva. Continuamos, Ramos. Muy bien, de regreso María. El Panorama Internacional, Ramón, con las informaciones. Y por supuesto, en el Panorama Internacional, lo que está llamando la atención son estas protestas en contra del racismo y los abusos policiales en diferentes ciudades de Estados Unidos. Esto a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd en manos de la policía. Los demócratas prometieron este domingo presionar por normativas que luchen contra el racismo sistémico de las fuerzas policiales. Bueno, y estas protestas en contra de Jair Bolsonaro también se replican en su propio país, en Brasil, por el avance del nuevo coronavirus y por lo que la población considera malas medidas asumidas por el gobierno. Vamos con un análisis de cifras a nivel mundial porque la pandemia del SARS-CoV-2, cuya enfermedad del COVID-19 ha provocado un impacto sanitario y social sin precedentes en la historia reciente, ha dejado más de 400.000 decesos y casi 7 millones de personas contagiadas en todo el mundo. Nosotros retornamos en breve con la primera de ATV. Eso es. Ocho de la mañana, 13 minutos y aquí en el estudio... Temperaturas bajas, sí, ya se siente el invierno, todavía no hemos empezado oficialmente con el invierno, pero bueno, las temperaturas han bajado a nivel nacional en general. Entonces la recomendación de cuidado se triplica en estos casos, Ramón, porque claro, nosotros decíamos los resfríos son muy comunes, junio, julio, agosto, y qué va a pasar, que claro, con la pandemia las personas van a tener un resfrío común, una gripe común y se van a asustar, porque van a pensar que tienen coronavirus. Claro, porque los síntomas son... Es la tos seca, cuál es la diferencia, no hay estornudo en el caso de coronavirus, me parece. No hay estornudo, no hay estornudo, pero sí es común de todos, que todos tenemos por lo menos... Va a ocurrir, ¿verdad?, que muchas personas se van a asustar y van a exigir las pruebas, porque ellos van a decir, tengo coronavirus, tengo los síntomas de coronavirus, cuando es el incremento habitual que hay en estas fechas de casos de resfríos. Entonces, bueno, a ver, las recomendaciones, alimentarse bien, hacer ejercicio, tomar cita, estar abrigaditos, estar abrigaditos y seguir... Bueno, vamos a continuar con las informaciones, en estos instantes nada más les estábamos mostrando acá en la sede de gobierno diferentes actividades de conmemoración por el aniversario 194 de la policía. Bueno, en la capital de nuestro país, en Sucre, también, de forma muy atípica y, bueno, con un escenario muy adverso para la institución Verde Olivo, ¿verdad?, que está ahí en primera línea, combatiendo contra la pandemia y, claro, colaborando a que las personas puedan cumplir con la cuarentena, pero a la vez exponiéndose y arriesgándose mucho. Hay más de 200 policías. Bueno, hoy decía el Comandante Nacional, 251 policías que se han contagiado de coronavirus, más de 100, afortunadamente, ya se han recuperado, pero 10 han perdido la vida. En fin. Acá en la ciudad de La Paz, Parvularia, se están denunciando despidos en la alcaldía. La Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Rosmería Carapi, ha aclarado que los contratos fueron cancelados porque en este momento las guarderías están cerradas. Gracias, Ramón. Vamos a volver a hablar del aniversario de la policía, número 294, y establecemos contacto con nuestra unidad móvil. Y precisamente a causa de la pandemia y las restricciones de la cuarentena, se ha cancelado este fin de semana la misa del Gran Poder. El Ministerio de Trabajo determina adelantar. Bueno, en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, todavía existen algunos temas que dividen a los asambleístas. ¿Por ejemplo? En este país altamente polarizado, la política no puede estar ausente, Ramón. No, no puede. Bueno, ayer... Perdón, ayer ha habido una gran alarma a causa de estas imágenes que circulaban en las redes sociales de un incendio en un piso elevado del Hotel Camino Real. Sí. No sé si la viste. Llamó un plumo porque afortunadamente no existieron daños personales, los daños materiales tampoco son de gravedad, pero por supuesto se ha viralizado esto en cuestión de segundos, y bueno, nosotros hemos acudido al lugar para constatar qué ocurrió. Atrás quedaron estos días de calles completamente vacías y de vehículos guardados en los estacionamientos, porque ya hemos vuelto a un escenario que es muy habitual acá en la ciudad de La Paz, de Peñalosa. Se trata de la fricción vehicular por placas, es solo para el transporte público, y dos, lo que nos decía Edi, que también era una duda que me quedaba. Habitualmente los lunes no ingresaban al centro los vehículos con placas que terminan en uno y dos. No rige eso al momento. No. Ahora va de la uno a la con público. Y para público. Exacto. Pero en el caso de esta restricción para los vehículos que no podían entrar al centro, a un perímetro, eso no rige todavía. Ahora no importa en qué termine su placa del cero al nueve, no importa. Si usted es vehículo particular, puede salir y puede circular por la ciudad. No debería, a menos de que se ahogé. ¿Y solo tres personas? Exacto. Ese es otro tema sumamente importante. Tres en vehículos particulares y bueno, en el transporte público, con todas las restricciones que se han establecido, ¿verdad?, y con la separación que debe existir entre pasajero y pasajero. Bueno, ahí está. Entre conductor y pasajeros. Y pasajeros entre sí, ¿no? También una división entre el conductor y los pasajeros, estas divisiones de plástico, y entre pasajero y pasajero, un asiento vacío. Bueno, ahí está. Estamos adecuando a la nueva normalidad. ¿Cómo te gusta eso de la nueva normalidad? Esta semana, el municipio paseño, la alcaldía paseña, decía que la mayor cantidad de infectados acá, en nuestra región, era de jóvenes de 20 a 39 años. Entonces, claro, la lectura es que ellos están infringiendo. Están saliendo a las... Y bueno, con esa frase tan bonita, Ramón, cerramos la primera de ATV. ¿Tus ojos con solo mirar? ¿Tus ojos con solo mirar?